Y uno de los más prolíficos, interesantes, medulares, compositores que tiene Tucumán es Néstor Polisoria. Y hoy nos vamos a dar ese punto de poder tenerlo en esta casa, de poder disfrutarlo, de que él pueda contarnos de cada una de sus creaciones, el cómo y el porqué, la circunstancia que ha motivado que esa hermosa conexión, de su rayambre, de su poder y ocultad, se mezclara con un personaje, con la geografía humana, en regalar a cada una de sus composiciones. Va a estar acompañado por músicos amigos que son fieles ejecutantes o intérpretes de la canción de Néstor. Y quiero decirles una cosita que, bueno, como hizo Jorge, también de leer, eso también quiero leer, porque, ¿sabes lo difícil que presentar con los años que uno tiene, con personalidad como un joven, que tiene una escritura tan clara, de tanto impacto, de tanta esposura? Afirmar que, o sea, una cosa anciana que muere, se pierde, ya tendría que, en el archivo de palabras, arraigadas de la provincia, en este caso, a su comarca, que es una realidad injusticia. Y por eso es bien que la juventud, las personas, como mujeres y varones, deben asentrarse de la identidad cultural de sus comarcas y abandonar en ellas hasta lo más profundo. Único modo de mantener vivas, en el bajo del tiempo, esas reliquias de las que serán depositarios y a la vez, potenciales transmisores hacia las generaciones que le sucederán. Este, por el compromiso que el poeta Nostro Soria tomó desde su adolescencia, ha sido ese cargo de la voz provinciana que su trafónio del natalicio, el Nuevo Aguilera, le refería como si se tratara de una canción madera. Hoy que está entre nosotros, como lo hemos dicho, entre los simoqueños, y siempre todos estamos dispuestos a escucharlo como un amigo que cuenta parte de su vida. Vamos a aplaudirnos y a recibirnos, a Néstor, por su orden. Gracias. Cuántos los abranzos son para que hagan gracias. este paisaje es mío y lo reclamo desde el delta del alma que se abre balanceando de mis venas el follaje esta es una vertical que va brotando este paisaje es mío y lo presiento como a un padre que vuelve al mediodía y abrazando su altura con la mía me retrego a su paso y voy creciendo un oscuro socavón sería mi sangre si no fuera verdad este paisaje este celeste intenso que me abarca y regresa de amarillo por la siesta es la voz de la raza y de la tierra y el color de paisaje sube y canta este paisaje es mío y lo confieso su pausada calencia me ha dejado en los ojos un sol alucinado alucinado y este verbo sencillo como un hueso sin el alma debida es lo que la andré sin negar que es mío es mi paisaje conmigo 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 Música 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 Música